Mueve tus pies Hoy es un día precioso Cuídate todas las penas Porque solo se vive una vez Disfruta y trae todo el amor Baila, 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 baila Baila, 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 baila Mueve tus pies, mueve tus pies Mueve tus pies, vamos de fiesta Mueve tu cuerpo, mueve tus manos Mueve tus pies, vamos de fiesta Sigue a tu corazón Ven, vamos, vamos de fiesta Sigue a tu corazón Ven, vamos, vamos de fiesta La música es lo que te hace feliz Vamos, canta, vamos a cantar Toma verte mis manos, amigo Seguimos el ritmo de la música Baila, 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 baila Baila, 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 baila Mueve tus pies Mueve tus pies, mueve tus pies Mueve tus pies, mueve tus pies, mueve tus pies, vamos de fiesta Mueve tu cuerpo, mueve tus manos, mueve tus pies, vamos de fiesta Ven, vamos, vamos de fiesta Ven, vamos, vamos de fiesta Ven, vamos, vamos de fiesta